Los niños fueron los protagonistas del cuarto festival de libro realizado en San Luis Río Colorado, Sonora, donde autoridades los invitaron a cultivar el hábito de la lectura. Chicos, los invito a que lean, no lleva mucho tiempo, 20 minutos, 30 minutos, no solamente las tareas, libros, hay libros muy interesantes para niños, lean por favor. El evento se realizó en el Auditorio Silvestre Rodríguez y fue posechado por el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor y por el Día del Niño que se celebraron el 23 y 30 de abril. En el exterior del recinto se presentaron el grupo coreográfico y la banda de música de la secundaria número 22, Nuestros Ángeles de Sonora, además hubo puestos de venta de libros. El evento contó con la presencia de escritores sonorenses como Perla Gabriela Meraz de Cananea y Gloria Barragán Rosas de Puerto Peñasco, entre otros. También hubo conferencistas como la del historiador Federico Iglesias Serafín con el tema Navegando por el río Colorado, mientras que la ambientalista María Jesús Martínez habló del calentamiento global. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.